El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Jonah era un hombre cuya voz resonaba en cada rincón del mundo. Sus canciones, cargadas de emociones y letras profundas, habían tocado los corazones de millones. Sin embargo, detrás de la fama y la fortuna, se escondía un hombre atormentado. Sus problemas personales y familiares eran un secreto bien guardado, porque sabía que si la prensa se enteraba, lo destrozarían sin piedad. Una noche, después de un concierto particularmente agotador, Jonah se sentó en la oscuridad de su camerino. Sus pensamientos giraban en torno a su vida, su familia y el vacío que sentía a pesar de su éxito. Las luces brillantes y los gritos de los fanáticos no lograban llenar ese vacío. Con el corazón pesado, Jonah tomó su teléfono y canceló todos sus shows indefinidamente. Las reacciones serían feroces, pero él estaba decidido. Esa misma noche, con solo una maleta y un billete de avión, partió hacia un pequeño pueblo costero en Italia, un lugar donde nadie lo conocía y donde podría encontrar la paz que tanto anhelaba. El pueblo, llamado Porto Tranquillo, era conocido por su belleza serena y su comunidad unida. Al llegar, Jonah decidió cambiar su apariencia. Se cortó el cabello, se dejó crecer una barba y comenzó a vestir ropa sencilla, muy diferente a sus trajes de diseñador y atuendos de escenario. La transformación era completa. Ahora era simplemente Jonah, un hombre común buscando un nuevo comienzo. El primer día en Porto Tranquillo fue como un bálsamo para su alma. Caminó por las estrechas calles adoquinadas, respiró el aire salado del mar y se maravilló con la tranquilidad del lugar. La gente del pueblo era amable y acogedora, y nadie parecía reconocerlo, lo cual era un alivio. Jonah se hospedó en una pequeña posada regentada por una amable anciana llamada Nona María, quien le ofreció una habitación con vistas al mar. Allí, en ese rincón apartado del mundo, Jonah comenzó a sentir que la paz que tanto había buscado estaba al alcance de su mano. Nona María le habló de la festividad más importante del pueblo, una celebración de fuegos artificiales silenciosos. Era una tradición anual en la que los fuegos artificiales no hacían ruido, pensando en aquellos que se molestaban con el estruendo. El evento era también una recaudación para la caridad local, y toda la comunidad se volcaba en los preparativos. Intrigado y tocado por la consideración de la comunidad, Jonah decidió quedarse en Porto Tranquillo por un tiempo. Pronto encontró un trabajo sencillo en una pequeña tienda de comestibles, donde se dedicaba a tareas cotidianas que le proporcionaban un gran alivio y un sentido renovado de propósito. Mientras los días pasaban, Jonah comenzó a integrarse en la comunidad, formando nuevas amistades y encontrando alegría en las pequeñas cosas. Nadie sospechaba que el nuevo vecino que había llegado era una estrella mundialmente famosa, y él se aferraba a ese anonimato con gratitud. Así comenzó la nueva vida de Jonah, un viaje de autodescubrimiento y tranquilidad en un pequeño pueblo costero en Italia, donde pronto descubriría que las maravillas y la magia de Porto Tranquillo cambiarían su vida para siempre. Jonah siempre había tenido una relación especial con la música. Desde muy pequeño, las melodías parecían correr por sus venas. Su padre, un hombre trabajador y amante del jazz, solía tocar el saxofón en las noches de verano, mientras su madre tarareaba viejas canciones italianas mientras cocinaba. El hogar de Jonah estaba siempre lleno de música, una sinfonía que marcó su infancia. La primera vez que Jonah tocó una guitarra fue a los seis años. La había encontrado en el ático, polvorienta y olvidada, pero para él era un tesoro. Con manos pequeñas y torpes, comenzó a rasguear las cuerdas, produciendo sonidos desafinados que hicieron reír a su madre. Pero Jonah no se desanimó, en cambio sintió un fuego encenderse en su interior. A medida que crecía, Jonah dedicaba cada vez más tiempo a la música. Su padre le enseñó los primeros acordes y su madre le compró una guitarra nueva para su décimo cumpleaños. Pasaba horas en su habitación, perfeccionando su técnica y escribiendo sus propias canciones. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresar sus pensamientos y emociones más profundas. En la escuela, Jonah no era particularmente popular, pero su talento musical lo destacaba. Participaba en todas las actividades musicales, desde el coro escolar hasta la banda de rock local. A los 15 años, formó su primera banda con amigos del barrio. Tocaban en garajes, fiestas y cualquier lugar que les permitiera compartir su música. Su gran oportunidad llegó a los 17 años cuando un productor local los descubrió durante un concierto en un pequeño club. Impresionado por la voz y el carisma de Jonah, el productor le ofreció la oportunidad de grabar un demo. Ese fue el primer paso hacia su carrera profesional. Con el tiempo, la banda de Jonah se disolvió, pero su talento individual brilló y pronto comenzó a ser reconocido como un artista solista prometedor. A los 20 años, Jonah firmó su primer contrato discográfico. Su primer álbum, lleno de letras sinceras y melodías pegajosas, fue a un éxito inmediato. Canciones como Refugio y Ecos del Corazón se convirtieron en himnos para una generación, catapultándolo a la fama. Sin embargo, con el éxito vinieron las presiones y las expectativas, y la vida de Jonah se transformó en un torbellino de giras, entrevistas y presentaciones. La fama tenía su precio. Los problemas personales y familiares comenzaron a acumularse. Jonah se encontraba atrapado en una rutina agotadora, incapaz de encontrar tiempo para sí mismo o para aquellos que amaba. La música, que una vez fue su refugio, comenzó a sentirse como una carga. Pero a pesar de todo, su pasión por la música nunca desapareció. Seguía siendo la chispa que encendía su alma, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, en Porto Tranquillo, mientras trabajaba en la pequeña tienda de comestibles y caminaba por las calles adoquinadas, Jonah recordaba esos primeros años. A veces, en la soledad de su habitación en la posada de Nona María, sacaba su guitarra y tocaba viejas canciones, dejándose llevar por los recuerdos. La música había sido su primer amor y su salvación. Y aunque había huido de la fama y de las presiones de la industria, sabía que la música siempre sería una parte fundamental de su ser. En el tranquilo pueblo costero, Jonah comenzó a redescubrir la alegría de tocar simplemente por el placer de hacerlo, sin expectativas ni presiones. Y así, mientras los días pasaban y la festividad de fuegos artificiales silenciosos se acercaba, Jonah empezaba a encontrar una nueva melodía en su vida, una que le devolvía la paz y la felicidad que tanto había buscado. Porto Tranquillo se despertaba cada día con una serenidad única. Sus calles adoquinadas bañadas por el sol dorado del amanecer. Jonah se había adaptado rápidamente a su nuevo entorno, encontrando en la rutina diaria un consuelo que no había sentido en años. Las mañanas comenzaban temprano en la tienda de comestibles, donde ayudaba a organizar productos y atendía a los clientes locales, quienes lo recibían con una amabilidad genuina. Un día, mientras colocaba latas de tomates en los estantes, Jonah notó a una joven que entraba en la tienda con una sonrisa radiante. Se llamaba Elena, una artista local que pintaba paisajes del pueblo y los vendía a los turistas. Elena, con su espíritu libre y su risa contagiosa, rápidamente se hizo amiga de Jonah. Le contó historias sobre Porto Tranquillo y sus habitantes, llenando sus días de color y alegría. La amistad con Elena abrió una nueva puerta para Jonah. Ella le presentó a otros artistas y artesanos del pueblo, cada uno con su propia historia y talento. Había Julio, el carpintero que esculpía figuras de madera con una precisión asombrosa, y Sofía, la panadera cuyos dulces eran famosos en toda la región. Todos ellos vivían una vida sencilla pero plena, dedicados a sus pasiones y a la comunidad. Una tarde, mientras paseaba por la playa con Elena, Jonah se sintió atraído por una melodía lejana. Seguía el sonido hasta llegar a una pequeña plaza donde un grupo de músicos locales se reunía para tocar juntos. La música era un lenguaje universal, y aunque las canciones eran diferentes a las suyas, Jonah se sintió conectado con ellos. Con una sonrisa, le ofrecieron una guitarra y lo invitaron a unirse. Al principio, Jonah dudó. Había pasado tanto tiempo desde que tocó sin preocuparse por la perfección o el juicio de otros. Pero la calidez y la aceptación de los músicos lo animaron. Tomó la guitarra y comenzó a tocar, sus dedos moviéndose con una familiaridad reconfortante. Las notas fluyeron con naturalidad, y pronto, la plaza se llenó de la música que siempre había sido su refugio. La música en la plaza se convirtió en una tradición para Jonah. Cada semana, se reunía con los músicos locales, tocando y cantando simplemente por el placer de hacerlo. Estas sesiones le recordaban los primeros días de su carrera, cuando la música era pura y desinteresada. A través de estos encuentros, Jonah comenzó a sentir un renacimiento de su amor por la música, un amor que había sido oscurecido por la fama y las presiones de la industria. Mientras tanto, los preparativos para la festividad de fuegos artificiales silenciosos avanzaban. El pueblo estaba lleno de actividad, con cada habitante contribuyendo de alguna manera. Jonah, ahora una parte integral de la comunidad, también se unió a los esfuerzos. Ayudaba a decorar las calles, a preparar comidas para la venta benéfica y a organizar eventos. La festividad no era solo una celebración, sino un símbolo de la unidad y la solidaridad del pueblo. Una noche, después de una jornada de trabajo, Jonah y Elena se sentaron en un banco frente al mar, observando las estrellas. Elena, siempre curiosa, le preguntó sobre su vida antes de llegar a Porto Tranquillo. Jonah, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómodo compartiendo partes de su pasado. Le habló de su carrera, de su amor por la música y de las razones que lo llevaron a escapar. Elena escuchó atentamente, sin juzgar, y le ofreció un apoyo silencioso que significaba más que cualquier palabra. A medida que los días pasaban, Jonah se dio cuenta de que Porto Tranquillo no era solo un refugio temporal. Era un lugar donde podía ser el mismo, donde podía sanar y redescubrir las cosas que realmente importaban. La festividad de fuegos artificiales silenciosos se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. En este pequeño pueblo costero, rodeado de gente que valoraba la simplicidad y la bondad, Jonah comenzó a encontrar la paz y la felicidad que tanto había anhelado. Y mientras la música continuaba siendo su compañera, se dio cuenta de que a veces, para encontrarse a uno mismo, es necesario perderse primero. El sol se ponía sobre Porto Tranquillo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Jonah se sentó en la terraza de la posada de Nona María, observando el horizonte. Aunque había encontrado un remanso de paz en el pequeño pueblo italiano, los recuerdos de su vida anterior seguían acechándolo, especialmente las dolorosas memorias de su relación pasada. Jonah había estado comprometido con Clara, una mujer cuya sonrisa podía iluminar la habitación más oscura. Se habían conocido en uno de sus primeros conciertos y su amor había florecido rápidamente. Clara era inteligente, apasionada y tenía un espíritu libre que complementaba la intensidad de Jonah. Durante un tiempo, fueron inseparables. Pero con la creciente fama de Jonah, la relación comenzó a tensarse. La presión de la vida pública, las constantes giras y la invasión de la privacidad fueron demasiado para Clara. Ella no estaba preparada para la vida bajo los reflectores, ni para compartir a Jonah con el mundo. Cada vez que salían, eran seguidos por paparazzis y fanáticos, robándoles los momentos privados que tanto valoraban. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Clara sentía que Jonah estaba más casado con su carrera que con ella. «No quiero esta vida», le decía, con lágrimas en los ojos. «Quiero una vida normal, con una familia y paz. Pero contigo, todo es caos». Jonah trataba de consolarla, de prometerle que las cosas mejorarían, pero las palabras se desvanecían en el aire. Finalmente, una noche después de una gran pelea, Clara hizo las maletas y se fue. «No puedo seguir así, Jonah. Te amo, pero no puedo vivir esta vida», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Jonah se quedó allí, destrozado y solo, con su corazón hecho pedazos. La pérdida de Clara fue un golpe del que nunca se recuperó completamente. Mientras trabajaba en la tienda de comestibles y se sumergía en la vida de Porto Tranquillo, Jonah a menudo reflexionaba sobre esa época oscura. Había huido no solo de la fama, sino también de los fantasmas de su pasado. Clara representaba lo que había perdido, no solo en términos de amor, sino también en términos de vida normal. Una noche, mientras caminaba por la playa, Jonah se encontró a sí mismo hablando en voz alta, como si Clara pudiera escucharlo. «Lamento que todo haya sido tan difícil», dijo al viento. «Desearía haber podido ser diferente, darte la vida que querías». Las olas respondieron con su susurro constante, ofreciéndole un consuelo silencioso. Elena, quien se había convertido en una amiga cercana, notó la melancolía en los ojos de Jonah. Un día, mientras estaban en la tienda, le preguntó directamente «¿Qué es lo que realmente te duele, Jonah?» «Siento que llevas una carga muy pesada». Jonah, sorprendido por su intuición, decidió abrirse un poco más. Le contó sobre Clara, sobre cómo su relación se había desmoronado bajo el peso de su carrera. Elena escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, ella le tomó la mano y le dijo «Es normal sentir dolor por lo que has perdido. Pero estás aquí ahora y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No dejes que el pasado te impida encontrar la felicidad». Las palabras de Elena resonaron en Jonah. Sabía que tenía razón. Porto Tranquillo le ofrecía una segunda oportunidad, una posibilidad de vivir una vida diferente, una vida en paz. Lentamente, comenzó a dejar ir parte de la culpa y la tristeza que había cargado durante tanto tiempo. Los días se hicieron más brillantes y las noches más tranquilas. Jonah seguía trabajando en la tienda, tocando música con los locales y participando en los preparativos para la festividad de fuegos artificiales silenciosos. Poco a poco, empezó a abrir su corazón a las nuevas experiencias y amistades. En este proceso de sanación, Jonah comprendió que Clara siempre sería una parte importante de su vida, pero no tenía que definir su futuro. Porto Tranquillo le estaba enseñando a encontrar alegría en las cosas simples y a valorar las conexiones humanas auténticas. Y mientras la festividad se acercaba, Jonah se sentía más listo que nunca para abrazar su nuevo comienzo, dejando atrás los fantasmas de su pasado y abriéndose a las posibilidades del presente. Los días en Porto Tranquillo se llenaban de actividades y encuentros que poco a poco iban integrando a Jonah en la comunidad. La tienda de comestibles se había convertido en un punto central de su nueva vida, un lugar donde conocía a los habitantes del pueblo y aprendía sobre sus costumbres y tradiciones. Una mañana, mientras organizaba productos frescos en los estantes, Julio, el carpintero, entró con su habitual sonrisa. Jonah, necesitas un café para empezar bien el día, bromeó, invitándolo a una de las pequeñas mesas al fondo de la tienda. Jonah aceptó con gusto, disfrutando de la compañía amistosa y las conversaciones ligeras que Julio siempre ofrecía. Durante esa charla, Julio mencionó que necesitaban ayuda con la construcción de los escenarios y stands para la próxima festividad de fuegos artificiales silenciosos. Sin dudarlo, Jonah se ofreció como voluntario. Quería contribuir y ser parte activa de este evento tan importante para el pueblo. Aceptaron su ayuda con entusiasmo, agradeciendo su disposición. Al día siguiente, Jonah se presentó temprano en la plaza principal, donde Julio ya había comenzado a trabajar. Se unió a un grupo diverso de personas, cada una aportando sus habilidades y energía. Bajo la guía de Julio, Jonah aprendió a manejar herramientas y a realizar tareas de carpintería básica. Aunque no tenía experiencia previa, descubrió que disfrutar de este trabajo manual y colaborativo le daba una gran satisfacción. La camaradería que se desarrollaba durante estas horas de trabajo era un regalo inesperado. Risas, bromas, historias personales fluían libremente, creando un ambiente de unión y amistad. Jonah se sintió acogido como uno más, sin que nadie lo tratara de manera especial. Era una sensación refrescante y liberadora, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida pública. Elena también estaba involucrada en los preparativos, encargándose de la decoración y la organización de actividades artísticas. Ella y Jonah a menudo terminaban sus jornadas juntos, paseando por el pueblo mientras compartían ideas y sueños. La conexión entre ellos se hacía más fuerte cada día y Jonah encontraba en Elena una compañera que lo entendía y apoyaba sin reservas. Una tarde, mientras pintaban carteles para la festividad, Jonah tuvo una idea. ¿Qué te parece si organizamos una subasta de arte y música para recaudar más fondos para la caridad? Propuso. Elena, encantada con la idea, se unió de inmediato a los planes. Decidieron que Jonah tocaría algunas de sus canciones y que los artistas locales donarían algunas de sus obras para la subasta. La noticia de la subasta se extendió rápidamente por el pueblo, generando entusiasmo y expectación. Los habitantes comenzaron a preparar sus mejores piezas y a ensayar sus actuaciones. Jonah, aunque un poco nervioso por volver a presentarse en público, sintió una renovada pasión por la música al ver el entusiasmo de la comunidad. El día de la subasta, la plaza principal estaba llena de vida. Las luces colgantes y los coloridos adornos creaban un ambiente mágico. Jonah, vestido de manera sencilla, se subió al pequeño escenario con su guitarra. Las primeras notas resonaron en el aire y la multitud se quedó en silencio, disfrutando de cada acorde. Jonah tocó varias de sus canciones, aquellas que habían nacido en momentos de introspección y que ahora compartía con esta comunidad que lo había acogido. La respuesta fue abrumadora. La gente aplaudía con sinceridad, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Jonah sintió una conexión profunda con ellos, una conexión que no estaba basada en su fama, sino en el poder de la música para unir a las personas. La subasta fue un éxito rotundo. Las obras de arte se vendieron rápidamente y la recaudación superó las expectativas. La comunidad celebró con alegría, sabiendo que sus esfuerzos ayudarían a quienes lo necesitaban. Jonah se sentía parte de algo más grande, parte de una familia. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la posada junto a Elena, Jonah reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida desde su llegada a Porto Tranquillo. Había encontrado un lugar donde podía ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones. Había encontrado una comunidad que lo valoraba por quien era, no por lo que representaba. El compromiso con la comunidad y la participación en la festividad le habían enseñado a Jonah el verdadero significado de la pertenencia. Había descubierto que la felicidad no estaba en la fama ni en el éxito material, sino en las conexiones humanas genuinas y en la capacidad de dar y recibir amor y apoyo. Porto Tranquillo no solo le había dado un refugio, sino también un hogar. Jonah estaba listo para abrazar esta nueva vida, sabiendo que, paso a paso, estaba reconstruyendo su corazón y su espíritu. Las preparaciones para la festividad de fuegos artificiales silenciosos estaban en su apogeo. La plaza principal de Porto Tranquillo bullía de actividad y risas mientras todos contribuían con entusiasmo. En medio de esta vorágine de energía, Jonah conoció a Francesca, una joven de 26 años con una presencia magnética y una pasión evidente por la música. Francesca tenía la tarea de entrenar al coro local para la festividad. Su voz melodiosa y su habilidad para dirigir capturaban la atención de todos. A pesar de ser fan de Jonah desde hace años, no lo reconoció en su nueva apariencia. Para ella, Jonah era simplemente un hombre amable y trabajador que se había integrado en la vida del pueblo. Una tarde, Jonah observó a Francesca ensayar con el coro en la iglesia del pueblo. La armonía de las voces, la dedicación de Francesca y la alegría de los cantantes llenaron el espacio de una energía vibrante y positiva. Fascinado por la escena, se acercó tímidamente después del ensayo. Hola, Francesca, dijo Jonah sonriendo con calidez. Me preguntaba si podrías necesitar ayuda con los preparativos. No soy un cantante profesional, pero me encantaría contribuir de alguna manera. Francesca lo miró con gratitud y sorpresa. Claro, Jonah, cualquier ayuda es bienvenida. ¿Tienes experiencia con coros? Jonah rió suavemente, consciente de la ironía de su respuesta. He tenido algo de experiencia con música, sí, pero prefiero no cantar esta vez. Quizás pueda ayudarte con la logística, la organización de los ensayos o cualquier otra cosa que necesites. Francesca sintió, agradecida por su disposición. Eso sería maravilloso. Siempre hay mucho que hacer detrás de escena. Podemos comenzar mañana si te parece bien. Jonah se sumergió en su nuevo rol con entusiasmo. Ayudaba a coordinar los ensayos, arreglar partituras y asegurarse de que todos los miembros del coro tuvieran lo que necesitaban. Trabajando codo a codo con Francesca, admiraba su pasión y dedicación. Ella no sólo entrenaba al coro, sino que también infundía en todos una alegría contagiosa. A medida que los días pasaban, Jonah y Francesca se hicieron amigos. Compartían historias y sueños durante las pausas de los ensayos. Francesca hablaba de su amor por la música y de cómo había soñado con ser cantante desde niña, inspirada por grandes artistas, incluido Jonah, aunque no sabía que el hombre a su lado era uno de sus ídolos. La música es mi vida, le confesó Francesca una tarde mientras arreglaban partituras. Cuando era pequeña, escuchaba canciones de Jonah y soñaba con cantar como él. Sus letras me ayudaron en los momentos difíciles y me inspiraron a seguir adelante. Jonah sintió un nudo en la garganta, emocionado y conmovido por sus palabras. Sabía que su música había tocado a muchas personas, pero escuchar esto directamente de Francesca sin que ella supiera quién era le dio una nueva perspectiva. Debe ser increíble ver cómo tu pasión inspira a otros, dijo, tratando de no revelar su identidad. Estoy seguro de que has ayudado a muchas personas con tu dedicación al coro. Francesca sonrió con un brillo en los ojos. Gracias, Jonah. Hago lo que puedo. Y tú también has sido de gran ayuda. No sé cómo lo habríamos hecho sin ti. Trabajar junto a Francesca y los miembros del coro fue una experiencia enriquecedora para Jonah. Aunque evitaba cantar, se sintió profundamente conectado con la música y con la comunidad. Ayudar detrás de escena le permitió redescubrir el amor por la música sin la presión de la fama. El día del gran ensayo general, Francesca se acercó a Jonah con una petición especial. Jonah, sé que dijiste que no querías cantar, pero ¿considerarías dirigir una canción con nosotros? Tu amor por la música es evidente y creo que sería una experiencia maravillosa para todos. Jonah, tocado por su sinceridad, dudó por un momento. La idea de volver a estar en el centro de atención le causaba ansiedad, pero la calidez y la confianza de Francesca lo motivaron a considerar la posibilidad. Está bien, Francesca, haré mi mejor esfuerzo, pero solo una canción y solo si tú me acompañas. Francesca aceptó encantada. Durante el ensayo, Jonah se puso frente al coro, sintiéndola familiar pero olvidada emoción de estar al mando de la música. Cuando comenzó a dirigir, su amor por la música y la conexión con el coro se entrelazaron creando una sinergia mágica. Francesca a su lado, cantando con una voz pura y emotiva, completó la experiencia. El ensayo fue un éxito rotundo. Todos aplaudieron y agradecieron a Jonah por su contribución. En ese momento, Jonah se dio cuenta de que, aunque no buscaba la fama ni los reflectores, la música seguía siendo una parte esencial de su ser, una parte que podía compartir de formas nuevas y significativas. Mientras la festividad se acercaba, Jonah se sentía más integrado en la comunidad y más en paz consigo mismo. Porto Tranquillo le había dado más que un refugio, le había ofrecido la oportunidad de redescubrirse y de tejer nuevos vínculos, tanto con la música como con las personas que ahora formaban parte de su vida. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras danzantes en las calles adoquinadas de Porto Tranquillo. Jonah y Francesca caminaban juntos después de otro exitoso ensayo del coro. La cercanía de la festividad hacía que el aire estuviera cargado de anticipación y alegría. Jonah, ¿te puedo contar un sueño que he tenido desde hace tiempo? Preguntó Francesca, rompiendo el silencio. Claro, Francesca. Me encantaría escucharlo, respondió Jonah, sonriendo con curiosidad. Siempre he soñado con abrir mi propia tienda de café aquí en Porto Tranquillo, confesó ella, con un brillo en los ojos. Quiero crear un lugar donde la gente pueda venir a relajarse, disfrutar de una buena taza de café y escuchar música en vivo. Un lugar acogedor y lleno de vida. Jonah sintió una conexión inmediata con la idea. El café había sido una de sus pasiones secretas durante sus años de giras. Había visitado cafeterías en todo el mundo, descubriendo distintos sabores y culturas a través de cada taza. La idea de ayudar a Francesca a realizar su sueño le parecía emocionante y significativa. Eso suena maravilloso, Francesca. Estoy seguro de que sería un éxito. Porto Tranquillo necesita un lugar así, dijo Jonah con entusiasmo. Francesca sonrió, agradecida por su apoyo. Gracias, Jonah. Estoy ahorrando y planeando cómo hacerlo realidad. He estado investigando sobre diferentes tipos de café y técnicas de preparación. Me encantaría ofrecer algo especial, algo que no se encuentre en ningún otro lugar. Jonah, aprovechando su conocimiento sobre el tema, comenzó a compartir algunas de sus experiencias. He tenido la suerte de probar café en muchos países. Cada lugar tiene su propio estilo y sabor. Por ejemplo, en Italia, el espresso es una tradición, en Colombia, el café de origen único tiene una riqueza increíble y en Japón, la ceremonia del café es casi un arte. Podrías incorporar elementos de diferentes culturas en tu tienda. Francesca lo miró, impresionada por su conocimiento. Eso suena increíble, Jonah. No sabía que sabías tanto sobre café. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Jonah sonrió, recordando los muchos momentos en los que una buena taza de café le había brindado consuelo durante sus giras. Es difícil elegir solo uno, pero siempre he sido un fanático del café turco. La manera en que lo preparan y su sabor fuerte pero suave es algo que siempre me ha fascinado. Francesca lo escuchaba con atención, tomando mentalmente nota de sus sugerencias. ¿Te gustaría ayudarme a diseñar el menú de la tienda? Podríamos ofrecer una selección de cafés del mundo, cada uno con su historia y su propio ritual de preparación. Jonah se sintió honrado por la propuesta. Me encantaría, Francesca. Será un placer ayudarte a crear algo especial. ¿Y ya tienes algún lugar en mente para la tienda? Sí, hay un local pequeño cerca de la plaza que siempre he imaginado como mi cafetería. Tiene grandes ventanas que dejan entrar mucha luz y un pequeño patio trasero perfecto para una terraza, dijo ella, su voz llena de ilusión. Jonah podía visualizarlo perfectamente. La imagen de una acogedora cafetería en el corazón de Porto Tranquillo, llena de risas y música, le parecía ideal. Decidió que haría todo lo posible para ayudar a Francesca a hacer realidad su sueño, sin revelar su verdadera identidad. Los días siguientes, Jonah y Francesca pasaron horas planificando la tienda. Visitaban el local imaginando cómo decorarlo, qué tipos de café ofrecer y cómo organizar pequeños conciertos de música en vivo. Jonah se encargó de contactar a algunos proveedores de café que había conocido durante sus viajes, asegurándose de que Francesca tuviera acceso a granos de la mejor calidad. Mientras trabajaban juntos, Jonah se maravillaba de la dedicación y el entusiasmo de Francesca. fe era contagiosa y su visión de crear un lugar donde la comunidad pudiera reunirse y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida resonaba profundamente con él. Elena también se unió a los planes, ayudando con las ideas de decoración y diseño gráfico. El pequeño equipo estaba lleno de energía y creatividad, transformando cada día en una aventura emocionante. La tienda de café de Francesca se estaba convirtiendo en un proyecto comunitario y Jonah sentía que estaba formando parte de algo realmente especial. La inauguración de la cafetería estaba programada para coincidir con la festividad de fuegos artificiales silenciosos. Era el momento perfecto para presentar la tienda a la comunidad y celebrar este nuevo capítulo en la vida de Francesca y, de alguna manera, también en la vida de Jonah. A medida que la fecha se acercaba, Jonah reflexionaba sobre su viaje a Porto Tranquillo. Había llegado buscando paz y anonimato, pero había encontrado mucho más, amistad, propósito y la oportunidad de contribuir de una manera significativa a la vida de los demás. Porto Tranquillo le había dado un hogar y, ahora, ayudando a Francesca a realizar su sueño, sentía que estaba devolviendo parte de la felicidad que había encontrado. Con Jonah se sentía más en paz consigo mismo y más conectado con la comunidad que lo había acogido con los brazos abiertos. El aroma del café recién molido llenaba el aire en el pequeño local que Francesca había elegido para su tienda. Las grandes ventanas permitían que la luz del sol iluminara cada rincón, creando un ambiente cálido y acogedor. Jonah, Francesca y Elena trabajaban juntos, dando los toques finales a la decoración y asegurándose de que todo estuviera perfecto para la inauguración. No puedo creer que ya casi estemos listos, dijo Francesca, mirando alrededor con una mezcla de emoción y nerviosismo. Parece un sueño hecho realidad. Lo es, Francesca. Has trabajado muy duro para esto y se nota en cada detalle, respondió Jonah, sonriendo mientras colocaba un arreglo de flores frescas sobre una de las mesas. Elena, ocupada organizando el área de exhibición de los granos de café, añadió, la comunidad va a amar este lugar. Has creado algo realmente especial. A medida que la tienda tomaba forma, la relación entre Jonah y Francesca se profundizaba. Compartían más que solo la pasión por el café, ambos tenían un amor profundo por la música y una conexión genuina que crecía cada día. Sin embargo, Jonah todavía mantenía su verdadera identidad en secreto, disfrutando de la vida como una persona común. Una tarde, mientras probaban diferentes tipos de café para decidir el menú final, Francesca le hizo una confesión a Jonah. ¿Sabes? Una de las razones por las que quería abrir esta tienda es para crear un lugar donde la gente pueda encontrar consuelo y comunidad, tal como yo lo encontré en la música de Jonah. Jonah, sintiendo el peso de sus palabras, respondió con cuidado, la música tiene una forma especial de conectarnos y sanar, estoy seguro de que tu tienda será un refugio para muchos, como lo es la música para ti. Francesca sintió con una sonrisa, espero que sí, quiero que este sea un lugar donde las personas se sientan vistas y valoradas, y por cierto, tengo una sorpresa para la inauguración, Jonah levantó una ceja, intrigado, ah, sí, ¿de qué se trata? He contactado a algunos músicos locales para que toquen en vivo durante la apertura, será una pequeña celebración de música y café, me encantaría que tú también estuvieras en el escenario, aunque solo sea para presentar a los artistas, Jonah sintió una mezcla de emociones, la idea de volver a estar frente a una audiencia, aunque solo fuera para presentar a otros músicos, le causaba un leve nerviosismo, pero también una extraña excitación, está bien, Francesca, haré lo mejor que pueda, será un honor ayudarte a dar inicio a esta nueva aventura, los días pasaron rápidamente y la inauguración de la tienda de café llegó, la plaza estaba decorada con luces y banderines y el aroma del café y la repostería se mezclaba con el aire salino del mar, la comunidad de Porto Tranquillo se reunió con entusiasmo para celebrar la apertura, Francesca, radiante de felicidad, daba la bienvenida a los primeros clientes, mientras Jonah y Elena ayudaban a servir el café y organizar la música en vivo, el pequeño escenario, decorado con flores y luces, estaba listo para recibir a los músicos locales, cuando llegó el momento, Jonah subió al escenario, respiró hondo, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación, buenas tardes a todos, comenzó con una sonrisa, es un honor estar aquí hoy para celebrar la inauguración de esta maravillosa tienda de café, Francesca ha creado un lugar que estoy seguro se convertirá en el corazón de nuestra comunidad, disfruten de la música y del mejor café de Porto Tranquillo, la audiencia aplaudió con entusiasmo, Jonah presentó a los músicos, disfrutando del ambiente festivo y la alegría en los rostros de las personas, a medida que la música llenaba el aire, Jonah se movía entre la multitud, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo, Francesca se acercó a él con una taza de café en la mano, gracias esto no habría sido posible sin tu apoyo, Jonah tomó la taza y sonrió, es un placer, Francesca, este lugar es increíble y estoy feliz de haber podido ayudar, pero todo el mérito es tuyo, Francesca lo miró con gratitud y afecto, eres una persona especial, Jonah, estoy muy agradecida de haberte conocido, Jonah sintió un calor en su corazón, sabía que había encontrado un lugar donde pertenecía, un lugar donde podía ser el mismo sin las presiones de su vida pasada, la noche continuó con risas, música y conversaciones animadas, la tienda de café de Francesca se convirtió en el nuevo punto de encuentro de Porto Tranquillo, un lugar donde las personas podían compartir historias, sueños y un buen café, mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo costero, Yona reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí, Porto Tranquillo le había dado una nueva oportunidad, una nueva familia y quizás un nuevo amor, sentía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y que el futuro era tan brillante como las estrellas sobre él, la comunidad de Porto Tranquillo había recibido a Yona con los brazos ofrecía en este pequeño paraíso italiano. La cafetería de Francesca había sido un éxito rotundo desde su inauguración. Los habitantes de Porto Tranquillo acudían a diario, disfrutando del ambiente acogedor y del exquisito café. Francesca, Yona y Elena trabajaban incansablemente, pero siempre con una sonrisa, sabiendo que habían creado algo especial. Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a bajar clientes se había reducido, Francesca y Yona se sentaron en una de las mesas del patio trasero, disfrutando de una pausa bien merecida. Francesca había preparado dos tazas de su mezcla favorita, un café etíope de sabor afrutado y floral. Yona, tengo que confesarte algo, dijo Francesca, mirando su taza y luego a él con una sonrisa tímida. Hay algo sobre mí que no te he contado. Ah, sí, respondió Yona, intrigado y un poco nervioso. ¿Qué es? Francesca tomó un sorbo de café antes de continuar. Bueno, cuando era más joven, era una gran fan de un cantante que me ayudó mucho durante momentos difíciles. Su música significaba el mundo para mí. Su nombre artístico es Sion, dijo, pronunciando el nombre con reverencia. Yona sintió un vuelco en el corazón. Yon era el nombre artístico que había usado durante su carrera como cantante. Sintió una mezcla de sorpresa y alivio al darse cuenta de que Francesca era una de sus fans, pero al mismo tiempo la situación se volvía más complicada. Yon, eh, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Qué te gustaba de su música? Francesca sonrió, recordando. Sus letras siempre parecían hablar directamente a mi corazón. Tenían una forma de capturar mis sentimientos y experiencias de una manera que nadie más podía. Sus canciones me dieron fuerza y esperanza cuando más lo necesitaba. Yona la miró con nuevos ojos. Saber que su música había tenido un impacto tan profundo en Francesca le llenaba de gratitud y orgullo. Al mismo tiempo, sentía el peso de mantener su identidad en secreto. Eso es increíble, Francesca. La música tiene un poder especial para conectar a las personas. ¿Alguna vez lo viste en concierto? Francesca negó con la cabeza. No, nunca tuve la oportunidad, pero siempre soñé con verlo en vivo y quizás algún día conocerlo. Sería como conocer a alguien que ha sido una parte importante de mi vida, aunque él nunca lo supiera. Yona sintió una punzada de tristeza. Deseaba poder revelarle la verdad en ese momento, pero temía cambiar la dinámica de su relación y la vida pacífica que había encontrado en Porto Tranquillo. Entiendo, dijo finalmente. A veces, los artistas no se dan cuenta del impacto que tienen en sus fans. pero creo que John estaría muy feliz de saber lo mucho que su música significó para ti. Francesca sintió agradecida por sus palabras. Gracias, Yona. A veces pienso que es tonto, pero su música me ayudó a soñar y a seguir adelante. Es una parte de mí que siempre llevaré conmigo. Yona sonrió sintiendo una conexión aún más profunda con ella. No es tonto en absoluto, Francesca. Todos necesitamos algo que nos inspire y nos dé fuerza. Me alegra que hayas encontrado eso en la música de John. Elena, quien había estado escuchando desde el mostrador, se acercó con una bandeja de galletas recién horneadas. ¿De qué están hablando ustedes dos tan seriamente? Preguntó con una sonrisa traviesa. Francesca se rió. Solo le estaba contando a John sobre mi amor por la música de John. Es increíble cómo sus canciones pueden tocarte el alma. Elena asintió, compartiendo la emoción. Sí, he oído muchas cosas buenas sobre él. Aunque nunca lo he escuchado mucho, parece que ha dejado una huella en muchos corazones. John sintiéndose un poco más aliviado, tomó una galleta y cambió de tema. Por cierto, Elena, estas galletas están deliciosas. ¿Cómo logras siempre darles ese toque especial? La conversación continuó de manera ligera, pero en el fondo, Jonah no podía dejar de pensar en la revelación de Francesca. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad sobre su identidad, pero por ahora decidió disfrutar del momento y de la compañía de sus amigos. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su posada, Jonah reflexionó sobre la ironía de su situación. Había venido a Porto tranquillo buscando anonimato y paz, pero había encontrado algo mucho más valioso, una conexión genuina con las personas y una nueva oportunidad para redescubrir su pasión por la música y la vida. El amor y la admiración de Francesca por John le recordaban el verdadero poder de la música y la importancia de ser auténtico. Aunque la verdad aún estaba oculta, Jonah se prometió a sí mismo que, llegado el momento adecuado, encontraría la manera de revelarse a Francesca sin comprometer la magia de lo que habían construido juntos. Por ahora, seguiría disfrutando de su vida en Porto Tranquillo, apoyando a Francesca en su sueño y creando nuevos recuerdos que perdurarían para siempre. Las semanas pasaron y la cafetería de Francesca seguía prosperando. Porto Tranquillo se había convertido en un remanso de paz para Jonah, pero sentía que había llegado el momento de tomar una decisión importante sobre su futuro. Quería ayudar a Francesca y a la comunidad de una manera significativa, pero sin volver a la vida de fama que tanto había dejado atrás. Una noche, después de que la cafetería cerrara, Jonah se sentó en su habitación con su teléfono en la mano. Había evitado durante mucho tiempo contactar a su equipo de gestión, pero ahora sentía que necesitaba su ayuda para llevar a cabo su plano. Con un profundo suspiro, marcó el número de su agente, David. Jonah, respondió David, sorprendido y aliviado al mismo tiempo. Por fin, todos hemos estado preocupados por ti. ¿Dónde has estado? Hola, David, dijo Jonah, sonriendo un poco ante la reacción de su amigo. Estoy bien, en un lugar pequeño y tranquilo en Italia. necesitaba desaparecer por un tiempo. Entiendo, Jonah, lo importante es que estás bien. Pero, ¿por qué me llamas ahora? ¿Estás listo para volver? No exactamente, respondió Jonah, tomando un respiro. No quiero volver a la vida de cantante famoso, pero quiero ayudar a una causa importante aquí en Porto Tranquillo. La comunidad organiza una festividad anual de fuegos artificiales silenciosos para recaudar fondos para la caridad. Me gustaría contribuir, pero sin revelar mi identidad. David se quedó en silencio por un momento, asimilando la petición. Entonces, ¿quieres ayudar a recaudar dinero sin volver al escenario? Eso es un desafío, pero no imposible. ¿Tienes alguna idea de cómo quieres hacerlo? estaba pensando en hacer una subasta benéfica. Podríamos subastar algunos objetos personales y memorabilia de mis giras, cosas que los fans encontrarían valiosas. además, podría grabar un mensaje o una pequeña actuación acústica, algo íntimo y exclusivo para los donantes. Todo esto sin revelar dónde estoy exactamente. David asintió, aunque Jonah no podía verlo. Me parece una excelente idea, Jonah. Estoy seguro de que tus fans estarán encantados de participar. Déjame organizarlo todo. ¿Hay algo más que necesites? Solo una cosa más, David. Quiero que todo se haga de manera discreta. No quiero que la prensa se entere de mi paradero. Quiero seguir viviendo esta vida tranquila. Lo entiendo perfectamente. Haré todo lo posible para mantenerlo en secreto. Confía en mí. Después de colgar, Jonah se sintió aliviado. Había dado el primer paso hacia su nueva vida. Un paso que le permitiría ayudar a la comunidad sin sacrificar la paz que había encontrado. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. Los días siguientes, Jonah se dedicó a seleccionar los objetos que donarían para la subasta. Revisó sus pertenencias y eligió artículos que tenían un significado especial. Una guitarra que había usado en su primera gira. Un sombrero icónico que había llevado en un videoclip famoso y algunas letras de canciones escritas a mano. Cada objeto estaba impregnado de recuerdos y emociones y sabía que serían apreciados por sus fans. Mientras tanto, David trabajaba incansablemente para organizar la subasta y promocionarla entre los seguidores de Jonah sin revelar su ubicación. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, generando una gran expectación. Los fans estaban emocionados por la oportunidad de poseer una parte de la historia de Jonah y de contribuir a una buena causa. Una noche, mientras Jonah y Francesca cerraban la cafetería, ella notó que Jonah parecía pensativo. ¿En qué piensas, Jonah? Preguntó, acercándose a él con una sonrisa. Jonah dudó por un momento, pero luego decidió ser honesto. He estado pensando en cómo puedo ayudar a recaudar fondos para la festividad. Estoy organizando una subasta benéfica con algunos objetos de un cantante que conocía. Creo que puede hacer una gran diferencia. Francesca lo miró con admiración. Eso es increíble, Jonah. Estoy segura de que la comunidad lo apreciará mucho. ¿Cómo conseguiste esos objetos? Jonah sonrió sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Digamos que tengo buenos contactos, respondió, tratando de mantener el misterio. Francesca rió y lo abrazó. Eres eres una persona increíble, Jonah. Estoy muy agradecida de que estés aquí. El día de la subasta llegó y fue un éxito rotundo. Los fans de John participaron con entusiasmo, pujando por los objetos y donando generosamente. El mensaje grabado por Jonah, en el que hablaba sobre la importancia de la caridad y el poder de la comunidad, tocó al corazón de muchos. La subasta recaudó una cantidad significativa de dinero, superando todas las expectativas. Esa noche, Jonah se reunió con David en una videollamada para agradecerle su ayuda. Gracias, David. No podría haberlo hecho sin ti. Fue un placer, Jonah. Estoy feliz de ver que estás bien y haciendo algo positivo. Si alguna vez necesitas algo más, sabes dónde encontrarme. Jonah colgó la llamada sintiéndose satisfecho. Había encontrado una manera de contribuir sin sacrificar su nueva vida. Miró a su alrededor, a la pequeña habitación que ahora llamaba hogar y se sintió en paz. Porto Tranquillo le había dado la oportunidad de redescubrirse y de conectar con la comunidad de una manera profunda y significativa. Y ahora, con la festividad de fuegos artificiales silenciosos a la vuelta de la esquina, Jonah estaba listo para celebrar no solo la recaudación de fondos, sino también la nueva vida que había construido, rodeado de amigos y de la tranquilidad que siempre había anhelado. El día del festival había llegado a Porto Tranquillo y el ambiente estaba lleno de anticipación y emoción. La plaza central estaba decorada con luces brillantes y coloridas y los puestos de comida y artesanía se alineaban a lo largo de las calles adoquinadas. La comunidad se había reunido para celebrar y recaudar fondos para la caridad y el espíritu de camaradería llenaba el aire. Francesca estaba ocupada preparando la cafetería para el día, asegurándose de que todo estuviera listo para recibir a los clientes. Yona la miraba desde el mostrador, admirando su dedicación y entusiasmo. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad sobre su identidad y sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Francesca, ¿puedo hablar contigo un momento? Dijo Yona acercándose a ella con cautela. Francesca levantó la mirada, sorprendida por su tono serio. Claro, Yona. ¿Qué pasa? Yona respiró hondo, reuniendo valor para lo que iba a decir a continuación. Hay algo que necesito contarte. Algo que he estado guardando desde que llegué a Porto Tranquillo. Francesca frunció el seño, preocupada por la expresión seria de Yona. ¿Qué es, Yona? ¿Estás bien? Yona asintió, buscando las palabras adecuadas. He estado viviendo aquí bajo un nombre falso, Francesca. El nombre artístico que usé en mi carrera como cantante era Yon. Francesca abrió los ojos con sorpresa, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Yon? ¿Eres, eres tú, Yona? Yona asintió, esperando su reacción. Sí, soy yo. Lo siento por no haberte lo dicho antes. No quería que mi pasado afectara nuestra relación o la vida tranquila que has construido aquí. Francesca se quedó sin palabras, procesando la revelación. Durante un momento pareció aturdida, pero luego una sonrisa apareció en su rostro. No puedo creer que haya estado viviendo y trabajando junto a uno de mis ídolos todo este tiempo, dijo, con una risa emocionada. Pero, ¿por qué decidiste ocultar tu identidad? Yon. Yona se encogió de hombros, explicando. Después de mi última gira, estaba agotado y desilusionado con la vida de fama. Necesitaba un cambio, un lugar donde pudiera encontrar paz y anonimato. Porto Tranquillo me ofrecía eso, así que decidí aprovechar la oportunidad. Francesca asintió, comprendiendo. Entiendo, y me alegro de que hayas encontrado eso aquí. Pero, ¿por qué decidiste revelármelo ahora? Yona miró a su alrededor, sintiendo la emoción en el aire y el espíritu de la festividad que los rodeaba. Porque quiero ser honesto contigo, Francesca. Quiero que sepas quién soy realmente y que compartamos este momento juntos, como amigos. Y también quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por la cafetería y por la comunidad. Eres una persona increíble y estoy agradecido de haberte conocido. Francesca se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Gracias, Jonah, por ser honesto y por confiar en mí. Significa mucho para mí y estoy feliz de que hayas encontrado un hogar aquí en Porto Tranquillo. Eres parte de esta comunidad y siempre lo serás. Jonah devolvió el abrazo sintiendo un peso levantado de sus hombros. gracias, Francesca. No podría haber pedido una mejor bienvenida a Porto Tranquillo. Los dos se separaron, sonriendo el uno al otro. La revelación había fortalecido su amistad y creado un vínculo aún más profundo entre ellos. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sin hacer ruido, Jonah y Francesca miraban maravillados desde la plaza central. Era un momento mágico, lleno de belleza y esperanza, y ambos sabían que estarían juntos para disfrutar de muchos más momentos como ese en el futuro. Porto Tranquillo había sido testigo de muchas historias, pero la de Jonah y Francesca sería recordada como una de las más especiales, una historia de amistad, amor y segundas oportunidades. Y mientras los fuegos artificiales continuaban estallando en el cielo nocturno, los dos amigos sabían que habían encontrado un hogar y un lugar en el que pertenecer, juntos, en este pequeño rincón del mundo.